Wilber Varela, conocido en la mafia colombiana como Jamón, fue uno de los capos más temibles y poderosos que tuvo el cartel del norte del valle junto a Diego León Montoya, con el cual libró una terrible guerra. En esta historia, que va a estar dividida en dos partes, te cuento el ascenso, las luchas y la caída de este narco. Bienvenidos a Naciones Criollas. Wilber Alirio Varela Fajardo, nació en Roldanillo, Valle del Cauca, el 6 de noviembre de 1957. Este era hijo de Absalón García y Olga Varela. De este hombre siempre se ha dicho que fue policía, de igual manera que otros capos del norte del valle como Víctor Patiño, Efraín Hernández y hasta Orlando Henao. Además que él llegó a afirmar que fue un sargento, pero nunca se llegaron a encontrar ningunos documentos oficiales que certifiquen y respalden esto. En los años 80, trabajó en los laboratorios de Andrés López durante un corto tiempo. Luego pasó a trabajar como gatillero de los hermanos Rodríguez Orejuela, para finalmente trabajar como jefe de seguridad de Orlando Henao, el hombre de Roverol. Jamón siempre será reconocido como un buen pistolero y como dato, él también participó en los pepes, en medio de la cacería que se le estaba dando a Escobar. Este buscaba y reconocía a los empleados de Pablo para posteriormente darles captura y entregárselos a la policía o a los mismos pepes. A mitad de los 90, en medio de la guerra del cartel de Cali contra el cartel del Norte del Valle, William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez, sufrió un atentado que fue coordinado más no ejecutado por Varena, aunque reitero, él fue uno de los que organizó dicho atentado. Además que él fue el gestor de muchos golpes al cartel de Cali, y como dije anteriormente, se sabía que era un efectivo líder sicarial a las órdenes de Henao. Así que en contrarrespuesta, Pacho Herrera le hizo un atentado que posteriormente desencadenaría una guerra que tuvo Wilber contra el clan de los Herrera. Pacho se encargó de reclutar un grupo de sicarios en la ciudad de Medellín, que atacaron a Jabón el 23 de noviembre de 1997. Varela y su equipo de seguridad se movilizaban en la vía Rosso, cerca de Cali, y allí fueron alcanzados por una caravana que les atacaron con fusiles de alto calibre. En respuesta, se formó un intenso tiroteo entre ambos grupos que dejaron un par de muertos en ambos lados. Pero al fin de cuentas, Wilber se salvó, aunque recibió un par de tiros en el abdomen. Después del ataque, dos sicarios del cartel caleño fueron capturados y después de diferentes torturas, confesaron que Pacho y un hombre al que le decían trompa de marrano eran los gestores del atentado. Al recuperarse del ataque y al tener la información de quienes lo propiciaron, Varela le pidió permiso a Nao para vengarse. Orlando se negó rotundamente a esto, ya que buscaban un cese al fuego entre carteles y la muerte de Pacho sería la continuación de esa guerra. Tiempo después, Orlando Nao recibió la información de que Pacho estaba buscando ser un informante para las agencias antidrogas norteamericanas. Al ver que estaban perdiendo tanto poder y para salvaguardar su vida y las pocas cosas que le quedaban, Herrera, al igual que otros capos de la época, se iba a convertir en un sapo. Nao no podía permitir esto, ya que se vería muy afectado. Este había llegado a un trato con el gobierno de no pagar más de tres años de cárcel y que Ermer contara todo sobre él le colocaría en riesgo de ser extraditado. Así que le dio rienda suelta a un perro rabioso que estaba esperando su momento. Barrera ya tenía permiso de vengarse y acabar con Pacho. Jaón se contactó con un hombre de confianza que tenía en la cárcel donde se alojaba el capo careño. Este era Ángel Uribe Serna, el cual le propinó varios tiros a quemarropa en medio de un partido de fútbol que se jugaba en la prisión el 5 de noviembre del 98. La cuestión es que, a pesar de que tomó venganza, esto creó una reacción en cadena con consecuencias realmente graves. Uno de los hermanos de Pacho, llamado José Manuel, acusó a Orlando de ser la mente maestra detrás del asesinato y este haciendo lo propio, vengó a su hermano matando al hombre del Oberol el 13 de noviembre del 98, apenas unos días después de la caída de su hermano Ermer. Después de la muerte del máximo cabecilla del norte del valle, esta organización tomó aires de confusión y se presentaron diferentes luchas internas, ya que por Orlando los capos sentían respeto y él implantaba orden. Y al no estar, esto les desestabilizó. Aprovechándose de esto, Varela decidió liderar su propio negocio y empezó a posicionarse como uno de los capos más temidos y poderosos de dicho cartel. Esto, junto a Diego León Montoya y tomando como su mano derecha al Luis Alfonso Ocampo, alias Tocacho, medio hermano de Víctor Patiño Fomequi. Aún generó varios lazos y conexiones que le ayudarían a su crecimiento del cartel con diferentes capos mexicanos de la época, como el cartel de Juárez y el cartel de los Beltrán Leiva. Hasta se llegó a afirmar que fue un gran amigo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. En el año de 1999, Varela y Luis Alfonso se fueron para Estados Unidos. Allí intentaron contactarse con un agente estadounidense ofreciendo pruebas para que se diera la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, que para ese entonces vivían en prisiones acondicionadas a su gusto y seguían traficando desde la cárcel. Un par de años atrás, en la guerra de los caleños contra el norte, Jaume y su compañero se dedicaban a hacer inteligencia y por ello tenían cajas enteras de videos y casetes que servían como material probatorio. Estos se reunieron con un agente que ya había trabajado en la captura de los Rodríguez, pero que buscaba extraditarles porque sabía que continuaron delinquiendo en la cárcel. Este se llamaba Eduard Kacerowski, así que este se reunió con Varela en Madiami para que le mostraran todo el material. El problema es que la DEA y el FBI ya conocían toda la estela de muertes que estos dos habían propiciado en Colombia, así que estas agencias lo que querían era aprovechar que estaban en su territorio y capturarles. Sin embargo, Kacerowski conoció dichas intenciones y les dijo a los dos delincuentes que tenían 24 horas para saber de Estados Unidos, ya que este no tenía jurisdicción para protegerles. Al fin de cuentas, todo el material que ellos llevaban no servía de nada porque se había obtenido de manera ilegal, aunque la extradición de los hermanos Orejuela sí se llevaría a cabo, pero un par de años más adelante. Viendo que no lograron ejercer su cometido, Abón y Tocayo se volvieron para Colombia, pero de ahí en adelante, Varela se convertiría en uno de los mafiosos más temidos y sanguinarios de Colombia. Varela continuó su guerra contra el clan de los Herrera, ya que este no se había olvidado de lo que le hicieron a su jefe. Aunque este libró dicha pelea solo, Víctor Patiño, Rasguño, Chupeta y Don Diego se hicieron a un lado y no quisieron tener velas en ese entierro. Así que era él solo, el apoyo de su mano derecha y el coronel Danilo González que decidió sumarse a último momento. Primero eliminó a Álvaro Herrera el 21 de septiembre de 1999. Él era el hermano menor de Pacho Herrera. Se plantó un falso retén de policía y este cuando atendió a la orden del pari, abrió su camioneta blindada para luego ser baleado indiscriminadamente. Caes un año después, seguiría William Herrera, el cual primero sobrevivió a un ataque en octubre del 99, pero luego en los 2000, Varela y sus hombres lo rastrearon hasta Caracas, en donde, por medio de sobornos a oficiales venezolanos, le llevaron al edificio en donde este residía. Los asesinos esperaron a que entrara al edificio y allí le abordaron para luego torturarle, robar el dinero y luego lo mataron. Por último sería asesinado José Manuel Herrera, el hombre que mató a Orlando. Este fue rastreado hasta Guayaquil, Ecuador y le dieron de baja en agosto del año 2001. De esa manera, Varela cumplió con su cometido en vengar a su jefe y a todos aquellos que le quisieron muerto. Jabón tomó aún más respeto y temor, ya que él solo liquidó al que alguna vez fue el clan más temido en el Valle del Cauca, el clan de los hermanos Herrera. Tras la muerte de Iván Urdinola en febrero del 2002, en la familia de los Urdinola empezó una pugna interna para ver quién se quedaba con sus propiedades y dinero. Lógicamente la que tenía que quedar con toda la herencia sería Lorena Nao. La cosa con ella era que la acusaron de envenenar a su esposo y que además se sabía que tenía una relación extramatrimonial con uno de sus guardaespaldas. Dichas cosas generaron una tensión entre la viuda y los familiares del extinto capo. Así que Lorena acudió a Varela por protección y para que la ayudara a no perder las propiedades que le estaban reclamando. Jaón aceptó y así él y sus sicarios empezaron a presionar a las familias de Urdinola para quitarle las propiedades y entregárselas a la mujer. Julio Fabio, hermano de Iván, acudió a Diego Montoya que para ese entonces empezaba a tener uno que otro roce con Varela, para que éste sirviera de intermediario y le dijera a Wilber que no se metiera en esas disputas internas de familia. Jaón tomó esto a mal y le contestó a Montoya que si tanto las quería que se las quitara. Aparentemente al ver que Varela era tan violento, Diego se hizo a un lado dejando como vencedora a Lorena gracias al apoyo del creciente capo. Jaón y Lorena durante un tiempo sostuvieron una relación amorosa en donde ella buscaba amparo y refugio bajo el ala de él y aunque tiempo después cuando ésta cayó presa, Varela le dio la espalda. Otro problema que le comentó Lorena a Varela para que él ayudara fue sobre una supuesta deuda que tenía Miguel Solano alias Miguelito con Iván Ordinola. Bien dice el dicho que en la mafia las deudas no desaparecen sino que se heredan. Así que en este caso Lorena estaba reclamando ese dinero pero Miguel no quería pagarle. Varela se contractó directamente cobrándole dicha suma pero Miguel lógicamente se negó aludiendo que cuando Iván estaba con vida canceló esa deuda, solamente que no tenía los papeles que lo corroboraran. La tensión entre Varela y Solano empezó a crecer y Jaón al ser tan bélico se tomó la deuda de una manera personal. Así que le hizo un primer intento de asesinato cuando Solano se encontraba en su pueblo de origen, Roldanillo, y el problema es que todo salió mal cuando los hombres de Miguel sacaron corriendo del pueblo a los de Wilber y estos en la huida se estrellaron y perdieron la vida. Varela fúrico por esto le fue a reclamar a Solano por la muerte de estos hombres diciéndole que tenía que entregarles a los responsables. Miguelito frenteó a Wilber y le dijo que él no le entregaría a su gente. Esto propició otra lucha que desembocaría en una peor. Varela se obsesionó con matar a Solano hasta que dio con ello el 6 de enero del 2003 cuando hombres de su entera confianza ejecutaron a Miguel a las 2 y media de la mañana en una discoteca de Cartagena. Hasta aquí va la primera parte de la historia de Wilber Barrera. La historia de este hombre es tan larga y estrepitosa que no quise hacerla en un solo video. Te invito a mi canal para que veas la parte número 2. Si te gustó este video recuerda dejarme tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.